El talento latino enamora cada vez más a la industria del entretenimiento y la música a nivel global. Desde los actores y actrices que están conquistando Hollywood hasta los cantantes que llenan estadios, arenas o festivales de música y ponen a todo el mundo a bailar con su característico sabor latino. Drake y Ed Sheeran son los artistas más escuchados de la década a nivel global según Spotify. Y aunque no hay artistas latinos en este grupo de los más exitosos de la década a nivel global, les puedo apostar que eso va a cambiar para la siguiente década. Spotify dijo que este año los artistas latinos crecieron en el mundo del streaming al ocupar 9 de los 25 temas más escuchados este verano. Y las listas de reproducción viva latino y bailar reggaetón son la tercera y la cuarta más seguidas del mundo con 10 y 9.7 millones de usuarios respectivamente. Además, Bad Bunny fue declarado como uno de los 5 cantantes más escuchados de 2019 a nivel global. Esto por detrás de Ed Sheeran, quien está en el cuarto lugar, Ariana Grande en el tercer lugar, Billie Eilish en el segundo lugar y Post Malone que se colocó como el líder de la tabla. Como saben, Spotify hace un reporte cada año para reconocer a los artistas que dominaron en cantidad de reproducciones. Esta campaña es titulada Lo más escuchado. Y este año, por ser el fin de una década, además del reporte típico que hacen año con año, se hizo uno con los artistas que dominaron los últimos 10 años a nivel global. Yo hice un video hablando sobre estos artistas, el cual verán pronto, y yo quería hacer un video de los artistas latinos que dominaron la década, pero realmente no hay una lista oficial de artistas de habla hispana, porque dependiendo del país, los artistas cambian. Así es que decidí que iba a ser mi propia lista, basándome en las listas oficiales de diferentes países. Así es que están listos para empezar con este top 5 de los artistas latinos más escuchados en todo el planeta en la década. Sí, perfecto. Para los que no me conozcan, yo soy Ailed, y bueno, ahora sí empecemos con este top 5, en donde les adelanto que el reggaeton fue el género que marcó tendencia. En el lugar número 5 tenemos a Ozuna. Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna, nos ha puesto a bailar con muchos. ¿Qué digo muchos? Muchísimos hits musicales como Baila, 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 Se preparó, entre otros. Y este año llegó al lugar número 1 de Latin Billboard con su canción hasta que salga el sol. Este tema es parte de su más reciente álbum, Nibiru. También hace poco nos sorprendió cuando apareció sobre el escenario del último concierto de la gira mundial de Rosalía en Madrid, para interpretar con ella Yo por ti, tú por mí, uno de los últimos éxitos de ambos. Pero su éxito no es algo nuevo. Alcanzó la fama en 2014 y ha vendido 15 millones de discos en 5 años. Hasta el momento tiene 3 producciones discográficas. En el 2017 lanzó Odisea, en el 2018 Aura y en 2019 Nibiru. Ha colaborado con varios artistas del género. Sus colaboraciones más populares, según los números de reproducción en YouTube, han sido El Amante de Nicky Jam y Escapate Conmigo con Wisin. Y este año el cantante puertorriqueño superó a Justin Bieber y se coronó como el cantante con la mayor cantidad de videos de YouTube con más de mil millones de visitas como artista principal, artista destacado o colaborador. Así es que sí, a pesar de las polémicas que últimamente lo han rondado como que algunas letras de sus canciones fueron repudiadas por ser machistas o el verse involucrado de manera indirecta en dos asesinatos, uno de Tonka, un líder narcotraficante de las FARC y otro del cantante de trap Kevin Fred, quien se declaraba abiertamente como el primer artista trap gay que se dice que había estado extorsionando a Ozuna. Pero estos escándalos no frenaron el crecimiento de Ozuna, quien este año firmó un acuerdo discográfico con Sony, el cual se convirtió en uno de los acuerdos más importantes para un artista latino y se rumora que fue por 100 millones de dólares. Además Ozuna se ganó un lugar como uno de los artistas más escuchados del mundo y por supuesto que merecía un lugar en este top 5. En el lugar número 4 tenemos a Anuel AA. Anuel es uno de los músicos más populares y controvertidos de la actualidad y su carrera no ha estado libre de polémicas. Lo critican por la manera en la que actúa, por la manera en la que habla y hasta por la manera en la que gasta su dinero. Y miren, al final él puede hacer lo que quiera con el dinero que gane, así es que creo que es momento de dejarlo vivir en paz y gastar su dinero en lo que él quiera gastarlo. Y si lo quiere presumir todos los días por Instagram, está bien, vivamos y dejemos vivir amigos. Consejo para el 2020. Pero estar envuelto en polémicas no es algo nuevo para Anuel. En abril de 2016 sería detenido por la policía de Puerto Rico a la salida de una discoteca. En ese momento lo acusaron de posesión ilícita de armas de fuego ya que le encontraron tres pistolas, nueve cargadores y 152 balas. Al momento de la detención Anuel y Ozuna acababan de lanzar La Ocasión, una canción que definió la escena musical en Puerto Rico, pero Anuel sería condenado a dos años en prisión, tiempo que se redujo a 10 meses por buena conducta. Después de salir de la cárcel Anuel alcanzó el éxito comercial con canciones que grababa a través del teléfono de la cárcel. Y su disco, Real hasta la muerte, se colocó entre los más escuchados de 2018 y se llevó el premio a artista del año debut en los billboards de 2019. Y en los Latin American Music Awards de 2019 se llevó cinco galardones, tres de ellos en las categorías más destacadas. Los premios fueron a artista del año, álbum del año, artista masculino favorito, artista urbano y álbum urbano. Así es que creo que está claro que Anuel es uno de los cantantes más populares del momento. Cada canción en la que participa es un éxito rotundo y las cifras que consigue son una locura. La prueba de esto es China. El tema en el que reunió a los mayores exponentes del género. Estoy hablando de Daddy Yankee, Karol G, J Balvin y Ozuna. El video de esta canción superó en solo dos meses 600 millones de reproducciones en YouTube y Anuel tenía esto que decir. Creo que está claro por qué tiene un lugar en esta lista, ¿cierto? En el lugar número 3 tenemos a Bad Bunny. Con 25 años de edad y tan solo 5 años en la escena musical, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, creó una carrera musical de envidia. Pocos artistas dentro del mundo del trap han marcado un antes y un después siendo icónicos, y revolucionarios como Bad Bunny, quien empezó desde abajo creando canciones y compartiéndolas en redes sociales, donde poco a poco comenzó a ganar popularidad. En 2016 se unió a Hear This Music y publicó sus primeros sencillos, Soy peor, Tú no vives así, Diles, entre otros. Pero no fue hasta Mayores una colaboración con Becky G que alcanzó su primer éxito mundial. Desde entonces ha colaborado con artistas de talla internacional. Entre sus colaboraciones más exitosas se encuentra Mia con Drake, así como el hit I Like It con Cardi B y J Balvin, el cual le valió su primera nominación al Grammy como canción del año. Pero no solo es popular en colaboraciones, también lo es en solitario. Como lo dije en la intro, este año fue el quinto artista más escuchado a nivel mundial y el tercer artista masculino más escuchado del año. Este hombre es un artista multiplatino y ganador del Latin Grammy. De hecho, su más reciente canción, Bete, debutó en el lugar número 33 del listado Hot 100 de Billboard, volviéndose el puesto más alto alcanzado por un acto solista en una canción completamente en español, y llegó a más de 18 millones de reproducciones en las plataformas digitales a solo una semana de su lanzamiento. Así es que por todo eso y más es el número 3 de esta lista. En el lugar número 2 tenemos a No existe gritito más icónico como el que caracteriza cada éxito musical del rey del reggaetón. Daddy Yankee es uno de los pioneros de este género musical y ha sido nombrado como uno de los hispanos más influyentes del mundo por CNN y la revista Time. A lo largo de los años, el cantante puertorriqueño ha conquistado las listas musicales, la radio y los servicios de streaming con sus aclamados hits como Gasolina, Con Calma, Dura, Limbo y La Lista Continúa. También ha establecido varios records. Se coronó como el primer artista hispano en alcanzar el número 1 en Spotify donde sobrepasó los 44.7 millones de oyentes en 2017. También es el artista con mayor número de canciones en los Billboard Latin Rhythm Airplay y la mayor cantidad de sencillos en alcanzar el número 1 en la misma lista. Hasta el momento cuenta con 8 Latin Grammys y 4 nominaciones a los Grammy Awards. Su éxito internacional Despacito al lado de Luis Fonsi es una de las canciones que han marcado el pop urbano en los últimos años. De hecho, en febrero de 2019 se convirtió en el video más visto en toda la historia de YouTube. Y esta también se convirtió en la primera canción latina en ser certificada diamante por la RIAA. Pero entre sus muchos discos se destaca Barrio Fino que en julio de este año cumplió 15 años de haber salido. De hecho, fue con esta producción que Daddy Yankee cambió todo en la industria musical y fue el disco que lo catapultó a la fama mundial y le abrió de par en par las puertas a un género relativamente nuevo en el mundo de la música. Este disco ganó varios premios, reconocimientos y discos de platino en Estados Unidos, México y Argentina. Gasolina fue el éxito más grande del disco y se volvió uno de los temas más escuchados a nivel mundial llegando a países como Japón, Italia, Turquía, Brasil, entre otros. Y se convirtió en la primera canción de reggaeton en ser nominada para el disco del año en los Latin Grammy. Este hombre es tan grande que abrió su propio museo. No, no es broma. Este museo está en la Plaza de las Américas de San Juan, Puerto Rico y fue creado en honor al aniversario número 15 de su álbum Barrio Fino. En la página web de Daddy Yankee describen este museo como El primer museo en el mundo que narra parte de la historia del reggaeton a través de los ojos de Daddy Yankee y estará abierto al público hasta enero de 2020. Y si viven en Puerto Rico y quieren visitar este museo deben saber que la entrada es gratuita. Solo tienen que hacer una reserva en la página web daddyyankee.com En el lugar número 1 tenemos a J Balvin. Originario de Medellín, Colombia, José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, sigue cosechando éxitos y se ha colocado en un lugar privilegiado a nivel internacional como uno de los latinos más escuchados. Y como no lo iba a hacer si su música ha puesto a bailar a millones de personas alrededor del mundo. Canciones como 6 AM, Ahí Vamos, Ginza, entre otras, se escuchan en todas las fiestas. Y sus colaboraciones ni se digan. Entre las más populares destacan con Altura con Rosalía y el Wincho, Mi Gente con Willy William a la que después se sumaría nada más y nada menos que Beyoncé, y I Like It con Cardi B y Bad Bunny le consiguió su primera nominación a los Grammy Awards como mejor grabación del año. Y su colaboración con Zion y Lenox en Otra Vez se ubica en el top 3 de las canciones más escuchadas de la década en México. J Balvin también cuenta con 3 Latin Grammy y en 2019 se convirtió en el primer cantante en presentar un set de reggaeton en los aclamados festivales de música Coachella y en Tomorrowland. Y mientras estaba en la tarima del Festival de California diría unas palabras que hacen notar el orgullo que siente por sus raíces. J Balvin dijo, Hoy nos toca a nosotros los latinos y soñadores, a los que como yo no les da miedo seguir sus sueños y a que los llamen diferentes. Y según la revista Rolling Stone, J Balvin tiene el segundo mejor álbum latino de 2019. Además de ser el artista más escuchado de la década en México, el quinto artista más escuchado en el mundo durante 2019 y uno de los latinoamericanos más reconocidos en todo el mundo. Así es que creo que se ganó a pulso el lugar número uno. Está claro que lo más escuchado en la última década ha sido el reggaeton, un género que ha marcado tendencia y se colocó en los primeros lugares de popularidad. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Díganmelo en la parte de los comentarios. A mí sinceramente me hubiera gustado ver más mujeres en estas listas, pero sé que ahí van. Poco a poco las mujeres también se están haciendo de un hombre y un espacio en este género mayormente dominado por hombres, así es que seguramente en las listas futuras hablaremos de todas estas mujeres que la van a estar rompiendo los próximos años. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Top 5. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También comparten el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Los quiero y les mando muchos saludos y abrazos a todos y nos vemos pronto. Bye!